Un fan trip, un viaje de familiarización que va a consistir en traer a la región de Murcia para que la conozcan in situ y por lo tanto la puedan vender mejor a los directores de las oficinas españolas de turismo de Rusia, de Noruega, de Reino Unido y a la oficina de Berlín en Alemania. Como digo, eso va a otorgarles un conocimiento del medio absolutamente privilegiado que será muy beneficioso a la hora de que defiendan los intereses de la región en el extranjero.